ERIK LUNA BEAT MALIANTE DE CARTÓN CABRÓN TE ESTÉ BAJANDO EL PALO VISITANTE BUSCA LA GUITARRA Y LA PONGA LA AMARRAS A LA PONGA Y AGARRATE ONDE TE PONGA QUE DESPUÉS DE ESTA VAS PA LA TRIBU DE LOS CAWASAKI NO ESTAMOS EN LAS AMAZONAS ESTA ZONA ES EL PONO RACKI Y ASÍ CALENTANDO BUSCA LA MEDALLA QUE CUANDO CALIENTO ME SIENTO COMO SANDERSAYA LA DEFENSA IMPENETABLE, LIMPROPABLE MIS BARRA SON DE DOBLE FILO ASI QUE PIÉNSALO ENTRE QUE ME HABLES QUE YO TENGO TODO TU PLATO EN EL CUADERNO NO PUES CRITICAR EL CAMBIATO SIN VEBIERption ель VAO PO' AL GOBIERNO NO PUEDES CRITICAR QUE NO HAY TRABAJO SI NO VIVES EN EL CUAL 35 temporary goida TILLAS ME QUIENDO DOE ATENTAMENTE JORDAN SEN HACER EL FLY LE TIRA BARBI Y NO LE TIRACIAL CIELO Y Abros CIVILARLA TIRA LA. д, PAPLO COGELO Pero esta te la hizo ahorita pa' romper el hielo. Residente de ley es de los 36. Pero baja pa' la huelga troces en Atorrec. Pa' tirarse foto y lucir rebelde en el bosque. ¿Y cuántos troces es que el tipo tiene hielo? Dime, suelo. No estuvo en el huracán, tampoco en los terremotos. El bajo en un hamacán, como siempre, pa' la foto. Pa' grabarse criticando y señalando tu voz roto. PR, pa' ti esta mierda, pues no viva con nosotros. Hay que hacer una encerrona y soltarlo en la isla en una. Dejarlo 20 días, a fuerza Marta y Dona. A ver si se nos desbloquea, viendo la marea. La verdad, señores, el único idealista que no tiene idea. Guayelayo, guayelayo, yo un ruego no te la da. Guayelayo, guayelayo, yo estoy hablando la verdad. La hipocresía de aquellos tiempos que estabas al día. Ganaste 20 gramos y nunca mencionaste el día. Ganaste un par de pendejos, llamas a todos los que tú tengas. Que yo no creo en venganza, mi hijo, baja el que se briga. Que yo no creo en venganza, mi pauta a los fariseos. Yo que tú busco la Biblia, teo, y búscate en Mateo. I got the holiness in me. I got the star. I don't give a fuck, nigga. Yeah, yeah. Rezo y yo rezo por ti, pero es que tú no rezas. Y yo sé que estás ajetreado con lo de la cerveza. En la primera tira dieron Made in Iraq. Eso es Cardio Cama y yo saben a Kitton Espiral. Y la tira mía no es ley. Yo te parto en Utilista y yo te mato sin delay. Sin mencionarte a Rubén Blake. Que el par descansetito roja vos y atiéndeme, wey. Que Wimbledon no es lo mismo si la final es en clay. Y yo no sé si es la solo tanta clase, España. Pero tus temas en zorra, cabrón, estás en control. Que si el acento, que si la estrujula, hoy te la empula. Y tú que no crees en Cristo, agárrese una brújula. La vida dura, sin machetes en la cintura. De un ratito callada, estás cogiendo una estallada. Y después que yo termine, me estás salvo que te diga. Cierra el pico, que ya estamos hartos en Puerto Rico. De tanta filosofía y el filoso fuera vico. El estilo inteligente que tú usas. Con esa mierda que tú no engatusas, de tus calantillanos. Que llama a la toquicha, segunda residente. El sándwich de salchicha con leyenda. I don't give fuck, nigga. Bien, la palabra nigga, la está usando denigrando. Este es pa'l carajo, cabrón. Y tú siempre has sabido quién es la bestia, cabrón. Por eso siempre estás equivando. Erick Luna Beaks. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.